Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y continuamos con esta noticia, que es una noticia muy alentadora. Ahora, cuando dicen que se denuncian las cosas y no pasa nada, sí pasan las cosas. Las cosas hay que denunciarlas, hay que denunciar que no se hace el escrutinio general, hay que denunciar que hay que cumplir la ley estrictamente, que no puede haber unas elecciones que no se cumpla la ley y al final esto tiene sus resultados. Y dice la noticia, para Palo, a interior en el caso de las elecciones del 28M, tendrá que desvelar las auditorías de Indra. Esto es muy importante. ¿Por qué, señor Araujo? ¿Por qué es tan importante este balapalo, este golpe al pucherazo? Bueno, primero porque no entienden los responsables, las autoridades electorales ni los partidos políticos que el proceso electoral es un proceso público. Es público. No tiene que estar ninguna fase del proceso electoral oculta a los ojos de la ciudadanía. El Parlamento Europeo ya en esa resolución del 1 de junio del 2023 dejó muy claro que todos los procesos electorales tienen que estar supeditados a la vigilancia electoral por parte de la ciudadanía y por parte de auditores independientes y esto en España no se está cumpliendo. Todo el proceso electoral está rodeado de un halo de misterio, de misticismo, de secretismo que estamos intentando nosotros desvelar a través de estas resoluciones del Consejo de Transparencia que nos dan acceso a las actas que dice el Consejo de Transparencia que es un documento público y no entienden por qué motivo las juntas electorales provinciales no nos quieren dar acceso a esas actas. Eso lo estamos logrando. Estamos logrando también derribar esa barrera sospechosamente alzada a partir del momento en que el señor Marlaska se ha opuesto a que nosotros podamos auditar o por lo menos averiguar qué es lo que ha pasado con las elecciones porque, amigos, aquí no son suposiciones. Aquí tenemos un vídeo, por ejemplo, en Navarra con más del 90% de los sobres cerrados. Entonces la pregunta es qué resultado nos han dado en Navarra, qué resultado electorales nos han dado si no han abierto esos sobres para contar esos votos. Entonces esto, digamos, a través de la actividad afortunadamente de nuestro compañero Guillermo Rocafort que tengo que enviar un fuerte abrazo porque ha sido un luchador realmente y un referente en esta lucha por la transparencia electoral, ha logrado esta decisión sin precedentes que obliga al Ministerio del Interior a revelar esos informes y esas auditorías de Indra. No se puede escudar con qué es una armamentística o una empresa armamentística. No, tiene que explicar eso. ¿Por qué tienen que hacer esas auditorías, Indra? ¿Por qué están obligadas? Porque en todos los países del mundo, por ejemplo, el código fuente de la aplicación, que aquí se llama Info Electoral, eso se entrega a la autoridad electoral. En España es el único país del mundo que no se hace eso, por ejemplo. Esto ya es cosa del Ministerio del Interior. ¿Por qué se entrega eso? ¿Con qué intención? Se entrega para auditar y para que ver que no haya ningún algoritmo raro por el cual se respete las votos, pero haya ahí un trasvase de votos. Digamos que eso es la clave para luego, presuntamente, que Indra pueda cambiar los datos. Es que, claro, los votos cuadran, pero luego puede no cuadrar el reparto de escaños. Lo he comprobado yo mismo, por ejemplo, que he fotografiado las actas en Ávila y veo que, por ejemplo, partidos militarios le roban votos. Eso es así y se lo inyectan a otros partidos que no sabemos a quiénes van. Pero cuando yo veo en las actas, sumo esos partidos militarios, como por ejemplo Recorte Cero, PAGMA, todos esos partidos, vemos que les roban un montón de votos, muchísimos votos, porque son partidos muy votados, pero les quitan votos y luego no sabemos a dónde han ido esos votos. Sumado a que también hay actas en blanco que no sabemos a quiénes se han adjudicado esos votos. Pero, en definitiva, lo que quiero decir en este caso, para no apartarnos del tema, es que está obligado el Ministerio de la Interior a contestar al abogado Guillermo Orcafor, primero, el resultado de esa auditoría, segundo, las condenas que tiene Indra y por qué motivo no se le aplica la ley de contrato del sector público al ser una empresa condenada por estafa y fraude. ¿Al Estado? Al Estado, claro. Es que realmente es muy surrealista, amigos. Tenemos que estar pensando que quien cuenta los votos de los españoles es una empresa estafadora y es una empresa fraudulenta que ha estafado al Estado, pero en el sumum de lo esperpéntico es una empresa participada por el propio Estado, mayoritariamente en un 28% por la CEPI y por Prisa y por otros grupos también. ¿Cómo es posible que se les dé la vigilancia electoral, el control total, no solamente el resultado profesional, sino que Indra también participa en todo el proceso electoral, también en el escrutinio general, también hay técnicos que participan de ese recuento de votos, cómo es posible darle a una empresa participada por el Estado que estafa al Estado, ¿no? No, es que lo que usted está diciendo es que le tienen que dar las auditorías. Y yo le voy a hacer la pregunta del millón, ¿y si no han hecho auditorías? Es que yo lo vengo diciendo que... Y si no han hecho auditorías, ¿qué es lo que nos encontramos? Con una empresa que no puede contratar por el Estado porque ha estafado al Estado, ha sido condenada por el Estado, por una empresa que tiene que hacer auditorías porque le obliga a la ley, por una empresa que sabiendo que tiene que hacer auditorías, el Ministerio del Interior no se las ha pedido. ¿Aquí con qué delito nos estamos encontrando si sucediera eso? Bueno, puede haber muchísimos delitos. Primero, desde el punto de vista del funcionario público, puede haber incluso una inocervancia del deber de perseguir delitos, porque eso tiene que haber... La propia sentencia de la Audiencia Nacional dice que Indra tiene infiltrados dentro de la administración activos que les informan acerca de las condiciones de licitación para poder presentarse en mejores condiciones que otras empresas. Por eso habla la Audiencia Nacional que tiene un verdadero cártel informático. Eso lo dice la Audiencia Nacional que Indra tiene infiltrados dentro de la administración a funcionarios que le informan de las condiciones de licitación, que les pasan información privilegiada para que ellos puedan ganar esas licitaciones. Y en el caso electoral, que es la única que se presenta, y hemos visto la irregularidad de esa adjudicación también, efectivamente que hubo un apaño incluso que no han llegado a tiempo a presentar la documentación y se ha extendido artificialmente la tramitación, evidentemente ha habido colaboración. ¿Indra está participada por el gobierno? ¿Eh? ¿Indra está participada por el gobierno? Sí, efectivamente, por eso. Pero eso no es óbice para inobservar la ley de contacto del sector público y las leyes establecidas en la materia. Es muy grave. Lo estamos hablando realmente muy, muy, muy grave. O sea, señor Dalmán, una empresa participada por el gobierno que ha estafado al propio Estado español. Ha sido condenada. Que no puede ser contratada para un escrutinio general. Que según el señor Arajo, tiene infiltrados para saber las condiciones de esos contratos. Que no entrega las auditorías y ni siquiera sabemos si han entregado las auditorías. Si no han entregado las auditorías, hay una clara sospecha sobre el código fuente de que pueda haber un algoritmo que manipule las elecciones. ¿En qué delito estamos por parte del señor Marlaska y del Ministerio de Interior? Que sabiendo todo esto, que lo sabemos nosotros, lo sabrá él, está permitiendo esto. Bueno, aquí estamos viendo muchas cosas. La primera de ellas es, todo funcionario tiene el deber de perseguir estos delitos, como bien ha dicho don Gabriel Araujo, además directamente de oficio. Porque para eso es funcionario público y si no entraríamos dentro de nuestro artículo 404, creo que no es nada más que la prevaricación en el caso de que existiera cualquier tipo de licitud directamente con este tema. Veríamos a ver, de ahí podríamos entrar posiblemente hasta el cohecho y podríamos entrar en otros delitos. Pero lo segundo que quiero decir esto es que, dicho esto desde la prevaricación al cohecho, etc. y dictaminando lo primero que es el deber de perseguir los delitos, es que vemos por parte de nuestro Ministerio del Interior, en el caso de INDA, de una empresa participada en torno al 28%, como el Ministerio del Interior no es transparente, referente a lo que la ley de régimen electoral nos dictamina. Con lo cual, segunda o tercera, mejor dicho, tercera, primero el derecho de deber, prevaricación, veríamos a ver la cantidad de los delitos, tercera el Ministerio del Interior referente a la ALOREG. Pero es que estamos ante un procedimiento público, cuarta, estamos ante un procedimiento público donde hay que acreditar verdaderamente si existe o no existe alguna vulneración y si existen, para mí, muy importante, evidencia o pruebas de que existe un procedimiento viciado. Cuarta, todo esto confluye directamente, posiblemente, en lo que don Gabriel Araujo y don Guillermo Rocafort, a los cuales me uno en su brillante, evidentemente, defensa de todo esto, y además les aplaudo, tiene que ver directamente con la vulneración de nuestros derechos y libertades fundamentales y referente al tema de las elecciones. Estas cuatro cuestiones sustanciales y fundamentales son las que se vulneran. Bueno, simplemente quería decirle que este tema de la falta de transparencia con respecto a los algoritmos es, lamentablemente, algo recurrente del gobierno de Sánchez. La semana pasada, nuevamente, al Ministerio de Industria se le ha obligado a entregar esos algoritmos por los cuales discriminan las ayudas, las ayudas de los famosos 480 euros. Por ejemplo, parecería que hay un algoritmo que beneficia a determinadas personas con carné, a ver si se me entiende cuando hablo con carné, a determinadas personas en desmedro de otras. Al parecer, hay un algoritmo, hay varias denuncias con respecto a familias que con las mismas condicionantes para presentarse, pues no le han dado ayuda, y a otras sí, y había unas razones políticas. Esto ha hecho que había, efectivamente, se sospecha que hay un algoritmo que beneficia a determinadas familias y a otras, y esto también, en el caso del Ministerio de Industria, se le ha culminado a presentar esos informes. Pues amigos, vamos a darles a todos, antes de irnos, una recomendación. Dicen, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Anti-Hos, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrodizado, puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Anti-Hos produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colágeno Anti-Hos, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, o llamando al 911-446-0000 o parafarmaciamundonatural.es Y amigos, se nos acabó ya el tiempo, señor Araujo, un placer tenerla aquí. Buenas noches, un placer, por supuesto. Sí, señor Armado, un placer, como siempre. Bueno, yo quería mandar un saludo a las personas, a la persona adicta que nos está saludando, adicta a Distrito Televisión, con lo cual adicta a la libertad. Un saludo y muchas gracias por estar ahí. Y recuerden, amigos, que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y feliz, feliz San Isidro a todos los madrileños. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!